Música Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas con novedades de temas interesantes. Impacto de vida para todos ustedes con nosotros tenemos un invitado desde Argentina, Fernando Vecchio. Nos acompaña y vamos a desglosar el tema, el éxito en los negocios. Nuestro invitado, Fernando Manuel Vecchio, nació en Buenos Aires, Argentina. Es empresario, metalúrgico, conferencista y escritor. Lo más que le entusiasma es la dirección y el liderazgo de organizaciones. Tiene altos conocimientos técnicos. Dicta talleres para emprendedores y empresarios. Su mayor pasión es llegar a la gente. Les presento a nuestro invitado. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerlo y también conversar de un tema tan importante en estos momentos que estamos surgiendo de una pandemia que la hemos dejado atrás. Aunque hay países que todavía, y estados en los Estados Unidos, que todavía están bajo ciertas circunstancias de limitaciones. Gracias, Elaine. No, el gusto es mío por haberme invitado y estoy muy contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Vamos a darle comienzo a el éxito de los negocios. ¿Qué sería el éxito o cómo lo podríamos nosotros visualizar? Sí, el éxito en los negocios es el primer libro que yo escribí, le llamé así. Ahí fui volcando todas las cosas que yo aprendí y que fui aplicando en mi emprendimiento, en mi negocio. Nosotros tenemos una empresa metalúrgica, ¿no? Pero claro, cuando nosotros escuchamos la palabra éxito y la asociamos a los negocios, por supuesto la asociamos con felicidad, con prosperidad, la asociamos con victoria, ¿no? Pero estamos acostumbrados, vos fijate, estamos siempre acostumbrados a enfocarnos en la palabra éxito nada más. Y atrás del éxito no solo hay trabajo, sino también hay muchas actitudes y muchas cuestiones que hacen a que lo podamos lograr, a que podamos llegar a ese éxito tan deseado que tenemos todos, ¿no? Y en definitiva no es más ni menos que un resultado, ¿no? El éxito, el resultado de lo que uno va haciendo o viene haciendo para lograr un objetivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es un poco lo que todos pensamos, ¿no? Justamente en este contexto tan complejo de la pandemia, lo primero que tenemos que hacer para poder llegar a ese éxito es tener actitudes. Y, por ejemplo, una actitud positiva. Se me ocurre decir que hoy por hoy necesitamos tener una actitud positiva, una actitud que comienza a ver oportunidades donde otros no las ven. ¿No es cierto? Porque aunque uno a veces no lo vea o no lo crea, las crisis y los momentos difíciles traen oportunidades escondidas ahí dentro. Y somos nosotros los que tenemos que visualizarlas y poder identificarlas, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, que hay personas que ven algo positivo, productivo, que otros no ven. Ahora, ¿cómo podemos verlo de los ojos bíblicos? Bueno, justamente, la Biblia está llena de esos mensajes. La Biblia es un libro de sabiduría, obviamente, es un libro que nos trae muchas revelaciones. Y si nosotros hondamos en muchos versículos, si hondamos en la lectura, nos vamos a encontrar con un montón de palabras que nos abren las puertas a las oportunidades. Por ejemplo, yo me anoté algunas que podemos nombrar, algunos pasajes relacionados con el trabajo, con los emprendimientos. Si me permitís nombrarte. Claro que sí. Bueno, hay una palabra en Filipenses 3.14. Dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Vos fijate, Eliane, que esa palabra nos enseña que tenemos que dejar de mirar hacia atrás y enfocarnos siempre hacia adelante. Obviamente, nos pasan cosas, pero muchas personas nos quedamos llorando lo que nos pasó y no miramos hacia adelante. Una palabra que nos enfoca a ir siempre hacia adelante. Después, hay una de Corintio 10.12 que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa palabra me gusta también porque yo lo relaciono mucho con un llamado de atención. Donde siempre digo que no es lo mismo tropezarse con una piedra y rasparse la rodilla que caerse de la cima de una montaña. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros crecemos en nuestro emprendimiento, tenemos que estar muy atentos siempre a hacer las cosas bien, a seguir planificando, a seguir supervisando y a tener el control de todas esas cosas. Porque, como dije antes, caerse de lo alto es mucho más difícil después levantarse. Aunque la palabra también nos dice que el justo cae seis veces, siete veces se levanta. Siempre nos anima la Biblia todo el tiempo a seguir adelante, a levantarnos, a recompensar. Y, bueno, está llena de estas cosas. No tengo otra más que me gustó mucho, que la quiero compartir, que es la de Colonsenses 3.23. Que dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Qué importante esta palabra, ¿no? Porque está buenísimo, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos cansamos de la gente, el maltrato, el no reconocimiento y todas estas cosas que hacen que nos podamos desmotivar. Y esta palabra nos motiva, ¿no? A que si nosotros lo hacemos para Dios y lo hacemos entendiendo que Dios está mirando lo que hacemos, lo que vamos a hacer siempre con excelencia, más allá de lo que nos pase, más allá de que si tenemos ganas o no de hacerlo, todo lo vamos a hacer con excelencia. Y eso es el camino hacia el éxito, en definitiva, ¿no? Tratar de ponerle calidad y excelencia a todo lo que hacemos. Fernando, mirando dos puntos, la visión y la misión, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo nos puedes ayudar a entender estas dos, que son dos puntos de vista importantes? Muy importante la visión y la misión. Ya que me traes este punto, quiero contarte lo importante que es poder tener bien clara la visión y la misión de un negocio, de un emprendimiento, del programa de radio, del programa de televisión, del emprendimiento que sea, es muy relevante y quiero contarte, si me permitís, acá una experiencia personal que tengo sobre el tema, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar constituida por cuatro hermanos. Somos dos varones y dos mujeres. Un día, es una empresa metalúrgica, un día nos decidimos, nos reunimos y pensamos qué podemos hacer para crecer, qué podemos hacer para afianzarnos y para poder ir un poco más hacia adelante, ¿no? Y dijimos, vamos a escribir la visión y la misión. Puedo asegurarte, Eliari, que a partir de ese día, nuestra empresa comenzó un camino de crecimiento, un camino de enfoque. ¿Por qué pasó esto? ¿No? Porque al final nos pusimos de acuerdo, la escribimos y la plasmamos. Cuando hicimos eso, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque la visión te enfoca a donde querés llegar, ¿no es cierto? A lo que querés alcanzar, a aquella meta, aquel sueño, ese objetivo al que querés alcanzar. Y la misión es el cómo poder llegar a eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lo tiene claro, cuando uno lo escribe, cuando uno lo plasma, definitivamente, cada día que uno emprende, se recuerda esa situación, hacia dónde quiere ir y cómo lo quiere hacer. Y entonces, va camino hacia eso. Por eso, es muy importante escribir. Yo siempre le digo a todos los emprendedores y a las empresas, ponerla en un cuadrito. Ponerla en un cuadrito para que todos los colaboradores la puedan leer, la puedan mirar cada día y la vayan asumiendo como propia para que todo marche hacia ese punto, ¿no? Yo te voy a leer en breve cómo es la visión y la misión de nuestra empresa, para que tengan una noción, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Visión pusimos lograr la excelencia de nuestro servicio bajo el paradigma de la calidad de vida laboral. Nos enfocamos en tener calidad de vida y lograr excelencia en lo que hacemos, en los productos y en el servicio que hacemos. Y en la misión, escribimos que es garantizar la calidad de todos nuestros procesos, la celeridad en la operatoria y la cordialidad hacia nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Esto significa que priorizamos mucho el servicio, ¿no? El estar para el otro, el entender de que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el otro. Y en ese contexto, garantizar cada proceso de lo que hacemos para que el producto final tenga calidad, ¿no es cierto? Un poco eso es la visión y la misión de un emprendedor o de un emprendimiento. Muchísimas gracias por darnos esa ilustración. En momentos donde la economía es difícil, es un momento preciso para usar la creatividad. ¿Cómo nos puedes ayudar a verla? Bueno, obviamente la creatividad de una persona es muy, muy relevante a la hora de poder ver las oportunidades, ¿no? Hablábamos de oportunidades y decíamos que necesitamos estar atentos a esas oportunidades. Y la manera de estar atentos es usar nuestra creatividad, porque muchas veces hay oportunidades escondidas que cuando nosotros ejercitamos esa creatividad que Dios nos dio, podemos verla de una manera distinta a otra, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que Él nos creó a imagen y semejanza. Y yo muchas veces me pregunto, ¿no? Si el Dios supremo, creador del cielo, de la tierra, el diverso, el que todo lo puede, el que todo lo crea, nos creó a imagen y semejanza y puso dentro nuestro su mismo ADN, ¿cómo no vamos a tener creatividad, no? Porque muchos pensamos, yo no puedo, yo no creo, yo no me sale. Y en definitiva, está escondida dentro de nosotros. Es un potencial que Dios nos dio en nuestros dones y en nuestros talentos. Entonces, lo que yo siempre sugiero, ¿no? Es ejercitarla. Hay ejercicios para poder lograr ser más creativos. Y quiero contarte en esta oportunidad una breve anécdota que nos lleva a este tema. Está bueno para poder tomar conciencia de este punto tan relevante, ¿no? Resulta que se encontraba una señora muy mayor, cieguita, en las escalinetas de una catedral. Ella ahí tenía una cajita de cartón donde estaba escrito, soy cieguita, necesito su ayuda. Resulta que una mañana pasaba por ahí un creativo, publicista, muy creativo, y vio que la cajita estaba vacía. Entonces la tomó, agarró una fibra que tenía en su cartera y escribió unas palabras en la caja. Se retiró, se fue a su trabajo y al regresar de su trabajo a la tarde, cuando él volvía, se acercó nuevamente a la cieguita y la cieguita, al escuchar sus pasos, le dijo, ¿Quién eres tú? Le preguntó, ¿qué has escrito en mi caja? Que ahora tengo la caja rebosante de dinero, ¿no? Se había llenado la caja de dinero. Y el publicista le dijo, nada distinto a lo que vos hayas escrito, pero con otras palabras. El publicista había escrito, hoy llegó la primavera y no puedo verla. ¿Qué pasó acá, no? Obviamente esto nos ayuda, significa que podemos usar la creatividad para cambiar una realidad que a veces creemos que no la podemos cambiar, ¿no? Y con solo una palabra cambió una realidad de la señora e hizo que la caja se llene de dinero, ¿no? Es para que podamos darnos cuenta, ¿no? Que un simple hecho muchas veces genera muchas posibilidades, ¿no? Me encanta lo que acabas de compartir con nosotros porque nos hace pensar, nos hace también meditar de que la creatividad es importante en todo momento para poder crecer y evolucionar. Ahora, hay momentos de crisis que se presentan y muchos lo ven como una oportunidad y otros los pueden ver como una derrota. ¿Cómo podemos ver de que no todo lo que nos sucede necesariamente va hacia algo negativo? Porque a lo mejor Dios está haciendo algo maravilloso detrás de todo eso para hacernos cambiar. Sí, por supuesto. Hay una realidad que estamos viviendo que necesitamos adaptarnos a esos cambios, ¿no? Porque muchas veces nos enseñaron de una manera y hay un dicho por ahí que dice que lo difícil no es crear nuevas líneas de pensamiento en la mente, sino desprendernos de las viejas. Es un momento de reaprender. Es un momento de decir, bueno, voy a esforzarme para aprender una cosa nueva. Voy a hacer algo distinto si quiero un resultado diferente, ¿no? Y creo yo que por ahí pasa esta cuestión en el tiempo de hoy. Si me permitiste, voy a contar algunos cambios que nosotros hicimos en nuestro emprendimiento como ejemplo, para que la gente pueda comprender de que hay una oportunidad en la crisis. Por ejemplo, nosotros teníamos en nuestra metalúrbrica una línea de cerramientos para máquinas. Hacíamos cerramientos con estructuras para máquinas. Al venir la pandemia, convertimos esa área en la fabricación de mamparas de policarbonato. Estas famosas mamparas sanitarias, ¿no? Las que tanto se necesitaron para el COVID y se siguen necesitando para poner en frente de los negocios, en los mostradores. Esa línea hizo que se potencie el área de trabajo nuestro. Vimos una oportunidad donde tal vez otros veían una derrota, ¿no? En decir, ¿cómo hago ahora con el COVID para seguir trabajando? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, acá en la Argentina, creo que en Estados Unidos también, hubo mucha restricción y en el verano lo que la gente no pudo salir de vacaciones. Obviamente, esto pasó en todo el mundo. Y mucha gente, ¿qué hizo? Construyó su propia piscina en su casa. En ese rubro hubo mucha demanda porque no daba abasto las necesidades de los elementos que se necesitan para la piscina. Y nosotros, en muchas oportunidades, hicimos unas barandas de acero inoxidable y estas las utilizamos como pasamanos para las piscinas. Fue otra bendición de Dios, ¿no? Porque empezamos a vender un montón de pasamanos y la demanda fue grandísima. Entonces, en definitiva, podemos ver que en crisis hay oportunidades. Solamente usemos la creatividad, pensemos un poco más allá, veamos más allá en lo que nos enseña siempre Dios en ese libro de la vida para poder ver nuestro sueño y nuestra oportunidad. Definitivamente que sí. Y también quiero traer a conversación los equipos, las personas que te rodean, las personas que eliges para que te ayuden a llevar esa visión y esa misión a cumplición. Sí, bueno, en las empresas el trabajo en equipo es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo. Siempre se dice que al éxito no se llega solo, siempre se llega acompañado, ¿no? Y es muy importante formar equipos. Yo les llamo, en alguno de mis libros, les llamo equipos PDP. ¿Qué significa equipos PDP? Equipos positivos, divertidos y productivos. Esto significa que tenemos que tratar de ir hacia ese camino, ¿no? Porque muchas veces es difícil relacionarnos con las personas, es difícil seleccionar personal, es difícil entender al otro. Entonces, creo que es muy, muy importante tener algunas consideraciones a la hora de formar equipos, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo de mi libro que se llama Saber Elegir. Saber Elegir habla de elegir a las personas correctas, ¿no? ¿Y cómo hago yo para elegir a las personas correctas? Muchas veces se hace muy difícil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es empezar por uno mismo, ¿no? Si uno está bien, va a atraer a su vida gente de bien. Ahora, si uno tiene problemas, está cansado, está confundido, seguramente no nos vaya bien en la elección. Por eso, lo más importante de todo a la hora de formar equipos es empezar por uno mismo. Creo que sanar nuestras emociones, trabajar las emociones es muy importante. Y, bueno, yo siempre aconsejo elegir a las personas como elegimos otras cosas, ¿no? Otras cosas que nos interesan. A veces vamos a comprar algo y lo elegimos al detalle. Bueno, en este sentido también es muy importante elegir al detalle las personas que nos van a acompañar. Un querido mentor, Bernardo Estamateas, él siempre dice que lo semejante atrae a lo semejante. Así que, justamente, ¿no? Creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Para estar bien, vamos a atraer gente que nos va a bendecir, ¿no? Fernando, para resumir, ¿qué mensaje les puedes dar a la audiencia? Y al hacerlo, darnos también los datos de cómo nos podemos comunicar contigo. Bueno, cómo no. Bueno, decirles a toda la audiencia que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia, ¿no? Ese es un principio fundamental. Que le pongamos mucha fe en Dios. Obviamente que nos dejemos guiar. Que Él nos va a llevar por el mejor camino. Eso es muy importante también. Es importante saber también que para lograr el éxito no es una cuestión de suerte, ¿no? No es cierto, es el resultado obligado de la constancia, la responsabilidad, el esfuerzo, el orden y, por supuesto, la fe. Y muchas cosas más que, por sobre todas las cosas, es importante tener un equilibrio entre la razón que uno tiene y lo que puede aprender y el corazón, ¿no? Creo que en el equilibrio, como Dios hizo las cosas, en un equilibrio maravilloso, todo funciona mejor. Y tenemos que estar en esa búsqueda, ¿no? En la búsqueda del equilibrio. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo podemos contactarle? Bueno, yo puedo dejarles un mail que es Fernando.vecchio. Vecchio se escribe B-C-O-R-T-A-E-C-H-I-O Vecchio, que es viejo en italiano, ¿no? Arroba M-S-N punto com, punto com solo. Y si no también pueden hacerlo en la página de Instagram o Facebook como Fernando.vecchio. Así que por ahí me van a poder ir encontrando. Hoy por hoy la comunicación está muy fluida, así que no va a haber inconveniente. Y bueno, para los que necesiten, siempre a disposición, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos en las redes sociales. Ahí van a conocer mucho más de nuestro invitado Fernando Vecchio. Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Los invitamos para que nos sigan, para que nos acompañen todas las semanas. Vamos a traer diferentes tópicos para todos ustedes. Y queremos también que nos envíen mensajes en caso de que hay algún tópico en específico que ustedes anhelan que traigamos acá al programa. Muchísimas gracias, los bendecimos y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!